Nos encontramos aquí en la posadita del Buen Pastor, que la dirige la congregación del Buen Pastor. Y nos encontramos con la hermana María Victoria, que es la trabajadora, la encargada de esta obra. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, hermanita. Gustoso de estar aquí a la obra tan hermosa que llevan con los niños aquí en la posadita. Dígame, hermana, ¿cuántos niños tienen ahora? Nos hemos quedado con 25 porque en un mes se han muerto dos. O sea, en el mes de marzo se han muerto dos. La hermanita trabaja con niños que son infectados con VIH, también hay algunas mamás aquí. Pero el programa, hermanita, lo ven muchas personas. Y tú que tienes ese contacto directo con las personas infectadas, con las personas que sufren este drama, con las familias que sufren este drama, ¿qué cosa le dirías a las personas sobre esto? Yo lo que les diría, y que me gustaría que lo tomen bien en cuenta, sobre todo los varones, es que no cometan errores en la calle para que después las consecuencias sean funestas para ellos, para la familia y para un hogar, si es que tienen hogar. ¿Tú sabes cómo es el drama de esta familia? ¿Conoces? Mire, generalmente, el hombre comete el error en la calle. Le lleva el virus a la esposa. La esposa tiene un niño, pero antes ha tenido otros hijos. El niño que va a nacer nace con el virus, o sea, que hereda de la madre. Y qué pasa, que muere el primero, después muere la mamá, se queda el hijo huérfano, también para morir el que está infectado. Y los otros hijos mayores que no están infectados también se quedan huérfanos. Y lo peor es que las familias no quieren, los familiares de estos niños no quieren tenerlos bajo su poder, bajo su custodia, porque el presupuesto no les alcanza ni para su propia familia. O sea, es un desastre familiar. ¿Tú puedes decirnos que va aumentando esto? Mire, el aumento es bien notorio. En el 2000 tenía 13 niños, 13. Y en el 2001 he terminado con 26 niños. Y también, otra cosa, en un año se han muerto 12 mujeres adultas, que vendría a ser una por mes. Y cuatro de ellas me han dejado a sus hijos huérfanos. O sea, actualmente tengo cinco hijos huérfanos de estas mamás que han muerto con este virus. Tú que estás continuamente conviviendo con el olor, con el drama de niños, de mamás, de familias enteras, ¿qué nos puedes decir a nosotros que pareciera que no tuviéramos ese tipo de drama, cierto? ¿Qué consejo nos darías? Miren, sería bien positivo que uno de estos infectados con SIDA, o mujeres infectadas con SIDA, dieran su testimonio, porque eso les llegaría mejor a la gente. Porque la gente, lo que sucede con la pobreza, la gente pobre cuando llega a tener un poco de dinero es la que sabe compadecerse más de los pobres. En cambio, la que siempre ha tenido dinero no siente el dolor y la pena y los sufrimientos que tiene el pobre. Lo mismo pasa, que los hombres que están buenos y sanos creen que van a seguir siempre en esa misma situación, aún cometiendo sus errores. ¿Y qué sucede? Que una vez que cometen el error y resultan infectados, recién caen en la cuenta que, de ser superhombres, cuando estaban sanos resultan siendo, como uno de ellos me dijo, madre, cuando yo estaba sano me sentía superhombre, y ahora que estoy enfermo, sí, me siento superdesgraciado. Si en caso quieren ayudar a la posadita, ¿en qué manera podrían hacerlo? Mira, en primer lugar me gustaría que se ayuden entre los familiares, aconsejándose, previniendo de tal manera de que no caigan. Esa es la primera petición que haría yo, que haya ese trabajo de prevención contra el SIDA, entre la familia, para evitar estos casos tan, podríamos decir, tan críticos, que proporcionan situaciones tan difíciles dentro de la familia y para la misma persona. Mire, si se trata de teléfono, al 263-4481, 263-4481, y si se trata de dirección es Calle Espinar 260, que queda a nivel de la 40 de la Avenida Brasil. Esa es Calle Espinar 260. Nosotros queremos agradecerte, hermanita, por permitirnos compartir un poco esta hermosa labor que hacen aquí en las hermanas del Buen Pastor, en esta posadita del Buen Pastor, que trabaja con estos niños que tanto necesitan de nosotros y, sobre todo, acojamos el pedido de la hermana que nosotros hagamos de que no haya más niños que sufran esto. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.